Es un honor para mí, no porque sea el presidente, sino porque es un hombre honesto y santo. ¿El presidente? Sí, por supuesto. ¿Ya lo santificó? No, es que lo santificó su acción, porque dice que nadie ama más a sus amigos que da la vida por ellos. Él lo da. Es un pastor laico que siempre está con su pueblo. ¿Dios es amor? ¿Dios es amor? ¿Am lo es amor? ¿Am lo es amor? ¿Am lo es Dios? Am no es Dios, pero es uno de los mejores representantes de él. La transformación pacífica del país. Y bueno, pregoneros, vamos con información, porque como ardió esta derecha en México, toda esta oposición y algunos medios y periodistas, les ardió este comentario, esta o simple opinión de el padre Alejandro Solalinde acerca del presidente Andrés Manuel López Obrador. Veo a Andrés Manuel rasgos muy importantes de santidad. Qué lástima que no lo valoren, afirma el padre Solalinde. Y esta es la publicación del Universal que lo dio a conocer. Sigue enseñanzas de Jesús sobre el apoyo a los más pobres. Afirma, sueño que una mujer como Sheinbaum gobierno en México es muy apreciada por el Ejecutivo, asegura el padre Solalinde. Esta es la publicación que no podemos ver por suscripción. Necesitas estar suscrito al Universal para leer estos artículos, pero por ejemplo, Proceso ya lo replicó también. Bien, Solalinde, veo rasgos muy importantes de santidad en AMLO, está siguiendo las enseñanzas de Jesús, por eso veo en Andrés Manuel rasgos muy importantes de santidad. Qué lástima que no lo valoren, dijo Alejandro Solalinde en entrevista con el Universal, donde también se decantó por que Claudia Sheinbaum sea la siguiente presidenta de México. Esto es lo que había comentado, lo que les acabo de leer, mis estimados pregoneros, el padre Alejandro Solalinde. Y bueno, esto no le pareció para nada a la derecha. Vea nada más. También agregó lo siguiente, la santidad política existe y la menciona la iglesia católica, pero hay que entender que la santidad no es perfección. Un santo o una santa puede tener muchos errores, pero es santo, porque la santidad es la imitación del amor de Dios. Esto es lo que había comentado el padre Alejandro Solalinde y así salió enseguida Kenia López Rabadán a remeter en contra hasta de la propia opinión de pues un padre, solamente el padre Solalinde podrá gustar o no, pero él siempre ha dado, ha mostrado su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hasta esto les causa total intolerancia a estos panistas a esta derecha en nuestro país. Dice Kenia López Rabadán. Vean lo que le dicen los ciudadanos a Kenia López Rabadán. Señora, todos sabemos que usted no sabe leer y tampoco escuchar, siempre interpreta lo que su muy escaso intelecto le permite, aun cuando no se requiere interpretación no le pido que entienda, no está obligada a lo imposible, solo le pido que no presuma su estupidez, le dicen a Kenia López Rabadán. Y ahí lo tienen mis estimados pregoneros, hasta una opinión de un sacerdote les causa conflicto a esta oposición. Lili Tellez también salió a remeter en contra del sacerdote. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda, adjunta esta frase de Mark Twain a la publicación del padre Solalinde del día de ayer, donde sale a decir que tiene rasgos muy importantes de santidad el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta a Lili Tellez la ardió esta situación. Luego de la que la activista por los derechos de los migrantes manifestara su apoyo y admiración hacia AMLO, la señora Kenia López Rabadán encabezó las críticas y descalificaciones de la oposición, sin embargo el sacerdote no se quedó callado. Esto es lo que salió a contestarle a todos estos panistas a toda esta oposición el padre Solalinde. No comprendo tanta molestia de la señora Rabadán por mis opiniones sobre AMLO, estoy recibiendo insultos de otras personas ofendidas por mis convicciones, no entienden que no es cuestión de ideología o intereses, sino de conciencia. Yo creo todo eso y respeto a los demás. Más exacto, no respetan ni la opinión del padre Solalinde. Pareciera que lo que dijo el sacerdote es una verdad absoluta, así lo toman estos panistas. No permiten que alguien se exprese, que alguien dé su opinión. Y luego llaman al presidente Andrés Manuel López Obrador dictador autoritario. Son intolerantes, son doble cara, son hipócritas estos panistas. Bueno, esto es lo que decía entonces el padre Solalinde, vean nada más, también siguió con este hilo de tweets. Señora Rabadán y otras personas que se sienten ofendidas por mis opiniones. Estas son resultados de estudios, experiencias, pero sobre todo de mi fe católica. Mi diagnóstico es AMLO, el mejor presidente de la historia de México. Siento no decirlo de los últimos. Mis respetos. Ándale. Y siguió, vean nada más. Le comento, señora Rabadán, que mi último reclamo a Calderón y a Peña fue el haberme privado del derecho a sentirme orgulloso de mis autoridades políticas. Hasta hoy disfruto ese derecho. Mi cariño y bendiciones para ustedes y todos los que me han insultado. Porque se crearon una campaña tremenda en contra del padre Solalinde, solamente por salir a dar su opinión. Así es esta derecha totalmente desesperada. Y pues aquí estamos, no me metieron en todo esto. Y bueno, esa es la intolerancia, fíjate, de personas que debieran ser respetuosas y tolerantes ante opiniones diferentes, ¿no? Yo tengo mis convicciones y yo, como yo lo acabo de decir en varios estudios que acabo de mandarle a la señora Rabadán, pues son convicciones. ¿Por qué se ofrenden? Uno, a base de la experiencia, de estudio, de la fe, conocimiento de Jesús, uno tiene esas convicciones. Y claro, uno tiene que reconocer, yo le digo, uno de los que le mandé, es que a Felipe Calderón, de veras y a, sobre todo a Peña Nieto, les reclamé que no me hayan negado el derecho a sentirme orgulloso de mis autoridades. Y cómo iba a sentirme orgulloso si, además de corruptas y de estar en el narcotráfico, además de eso, abandonaron al pueblo, se olvidaron de él, hicieron un círculo, no solo rojo político, sino también una élite, una aristocracia económica, una oligarquía. Y entonces, se olvidaron de la gente, no, no es Andrés Manuel el que vino a hacer la división, siempre estaba. Él solamente vino a iluminar lo que ya estaba, y vino a reconocer lo que ya se había hecho. Entonces, me llama mucho la atención del PAN, que siendo un partido de inspiración cristiana, pues se está haciendo todo lo contrario a lo que hace Jesús. Jesús, no es Jesús oficial, pero sí es Jesús de los evangelios, que estaba con los pobres, que caminaba con ellos, todo lo que está haciendo Andrés Manuel, lo hace Jesús. Ahí vienen los evangelios, claro, eso no va a salir en el Jesús oficial. El Jesús oficial es el que está celebrando misa tras misa, y es un Jesús misero, que está generando misas y misas y sacramentos y sacramentos, y que tiene muchos clientes. Ese Jesús nunca lo vas a encontrar en los evangelios. Era un hombre que caminaba, un hombre que corría a la suerte de los pobres, que amaba a todos, pero estaba con los pobres, y se preocupaba por ellos, por comer, por sanarlos, por darles esperanza, por darles ánimo, lo que está haciendo nuestro presidente, claro que sí, pero el PAN de veras se ha olvidado del pueblo, y se ha vuelto una élite privilegiada, y aunque no todos, no todos, porque hay gente también ahí que piensa diferente. Pero no han logrado cambiar, y yo digo, va a ser desastroso el año que está, porque no van a ser las opiniones de Solalinde, va a ser la condena de un pueblo, que va a poner en su lugar al PAN, por haber tensionado al pueblo, y por haber tensionado también a Jesús. Así la respuesta a estos intolerantes panistas, como Kenia López Rabadán, también hacia Lili Telles, así respondió el padre Alejandro Solalinde, y no solamente quedó ahí. Un humilde consejo siguió el padre Solalinde, señora Rabadán, para usted y su partido, amen y sirvan al pueblo, sobre todo a los pobres, y reconozcan en él su máxima autoridad, así como lo hace nuestro presidente, así como lo hizo el joven maravilloso de Nazaret. ¡Feliz año de elecciones! le dice a estos panistas, a Kenia López Rabadán. Ahí lo tienen mis estimados peroneros. Y así, y así, o sea, una simple opinión, causa conflicto, causa odio. Y así remitió esta actriz también, que se hizo tendencia en redes sociales, Laisha Wilkins. Vean nada más. El padre Solalinde se va a ir al infierno, dice Laisha Wilkins. Todo porque no piensan como ellos. Enseguida salen a ofender. Es realmente ridículo. Este es el nivel de estos comentócratas en redes sociales. Y remata con esto. Yo no soy anti-AMLO, dice. Nomás soy anticorruptos, antimentirosos, anti-incapaces y anti-imperialistas. Ahí lo tienen mis estimados peroneros. Lo que son, son intolerantes. Eso es lo que son. Vean nada más. Otro impresentable que le encanta salir a remeter en contra del presidente y sale a decir cualquier cosa. Fernando Belausarán. El padre Solalinde es Atolini con Sotana. Pueden citarme, dice Fernando Belausarán. Joaquín López Dóriga también no le pareció esta opinión del padre Solalinde y sale a decir lo siguiente. Textual del padre Solalinde. Presidentes como el López Obrador surgen cada 100 o 200 años. Dios nos bendijo con un presidente como el que tenemos. También dijo, tiene rasgos de santidad. ¿Qué opinan? Los leo, le dice Joaquín López Dóriga. Muy ardido. Ya les presentamos, mis estimados peroneros, un video acerca de que hasta ese desayuno que tuvo el día de hoy con el empresario Carlos Slim no le pareció Joaquín López Dóriga. ¿Por qué? Porque pues desayunaron con la vajilla, con los enseres que hay en Palacio Nacional. No le pareció a Joaquín López Dóriga. Ahorita se los voy a presentar rapidito para que ustedes vean el nivel de estos medios, el nivel de estos chayoteros que ya salen a decir absolutamente cualquier cosa. Vean nada más, mis estimados peroneros. Esto es lo que salió a decir Joaquín López Dóriga. Así la austeridad presidencial, desayuno en Palacio Nacional, pone la vajilla buena, la cubertería, la cristalería, arreglo floral y platería al fondo. Esa mesa no la tiene ni Obama. ¿Qué opinan de la austeridad palaciega en tiempos de la 4T? Esto fue lo que le molestó a Joaquín López Dóriga. Vean nada más. Y otros más opinólogos en redes sociales. Nada más una pequeña aclaración. Dicen Solalinde no es padre, él es reverendo, un reverendo arrastrado. Dicen esta oposición. Estos tuiteros que siempre salen a crear hashtag en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, mis estimados peroneros, hasta aquí esta videoinformación que les trago por el momento. Dejen sus comentarios acerca de esta videoinformación. Y así como Joaquín López Dóriga, qué bueno, qué bueno que se arde toda esta oposición. Todos estos medios y todos estos periodistas, periodistas, porque demuestran, como lo han hecho siempre, su clasismo, su racismo, su intolerancia. No respetan a nadie, no respetan la opinión, la simple opinión de cualquier persona, de que se tratara de un sacerdote, del pueblo mismo, mis estimados peroneros. Hemos visto cómo se burlan de los ciudadanos que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos estos pseudo-intelectuales, todos estos periodistas, como Joaquín López Dóriga, les presenté en un video anterior, y que harán de pregoneros el canal principal, cómo Joaquín López Dóriga se pone a contestar hasta, pues, a las personas que le responden a sus tweets, que le responden a sus noticias falsas, a su periodismo basura. No aguantan, no soportan, pero ellos sí, ellos tienen la verdad absoluta. Y así como lo dice Joaquín López Dóriga en este tweet, lo bueno es que no hay fanatismo en la 4T, dice Joaquín. El padre Alejandro Solalinde aseguró que el presidente López Obrador tiene rasgos de santidad. Y vean el hashtag que pone al final, amén. Pues ellos quedan solitos exhibidos, mis estimados pregoneros. Vamos a seguir con la información, con nuestros comentarios, seguir alzando la voz, porque esto, esto es lo que les da tanto coraje a esta oposición, a estos medios, a estos pseudo-periodistas, como Joaquín López Dóriga. Ellos sí pueden decir lo que quieran, pero pues ellos creen que el pueblo es tonto y los tontos son ellos, así como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pregoneros, recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Nos vemos en un siguiente video que sigan pasando una excelente noche. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!